En el marco de la Semana Santa, la Comunidad Educativa del Liceo Maipo realizó por primera vez el tradicional Vía Crucis o Camino a la Cruz, donde se reviven en estaciones el Camino de Jesús desde que fue aprehendido hasta su crucifixión. El director subrogante Juan Carlos González señaló que esta iniciativa busca abrir el establecimiento a la comunidad. Bueno, para nosotros una actividad tremendamente importante, la habíamos planificado, teníamos ciertos temores ya, porque tú sabes que sacar los niños a la calle es un riesgo, pero pedimos todos los resguardos necesarios y creo que nuestra actividad tuvo como nota un 7 y estamos realmente contentos y conformes. Creemos que podemos mejorar y creo que lo vamos a ir haciendo en el futuro. La procesión salió desde el establecimiento y recorrió las calles Felipe de Neri, San Ignacio, Miraflores, Las Delicias, para luego retornar al liceo, donde les esperaba el sacerdote Raúl Inostrosa, quien bendijo el pan y la uva que será compartida por los alumnos en sus respectivas aulas. Al cierre de la ceremonia, la comunidad educativa entregó donaciones para ir en ayuda de los damnificados de Valparaíso. De esta forma, el Liceo Maipo inicia la Semana Santa con un vía crucis que por primera vez involucra a la comunidad educativa y abre las puertas del establecimiento a la comunidad. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase como en el cielo.